Este jueves en el Coliseo Lorenzo Alcantuz se realizó la asamblea del programa Colombia Mayor con la participación de los 2038 adultos mayores que reciben periódicamente el beneficio económico. Bueno, muy complacidos estar esta mañana de hoy reunidos nuevamente como el año anterior con todos nuestros adultos mayores beneficiarios del programa Colombia Adulto Mayor. Este es un programa en donde 2038 adultos mayores de San Gil reciben el bono pensional son 110 mil pesitos que reciben cada dos meses. Según los asesores de este programa en San Gil, se está cumpliendo con cerca del 100% de las metas de Colombia Mayor y se tienen 838 adultos mayores priorizados, por eso la Administración Municipal adelanta la gestión para ampliar la cobertura. Excelente, como lo decía en mis palabras anteriormente, el municipio de San Gil es uno de los mejores que tenemos en nuestra regional tiene un indicador de programación de cupos activos del 99.37% y un porcentaje de efectividad en cobros por encima del 97%, lo que es muy importante destacar para el municipio. Por supuesto, esas son las variables que tiene en cuenta el Ministerio de Trabajo para determinar una ampliación de cobertura que lo más seguro es que cuando se dé la presión de cobertura de San Gil va a ser un municipio que va a tener una muy buena presión. María Alicia Rodríguez Ardila, Hernando Escobar Rodríguez, Alfonso Herrera Camargo, Lilia Acevedo Acuña, Marta Cecilia Serrano García y Blanca María Rodríguez Rodríguez fueron elegidos en la Asamblea como representantes del Comité de San Gil para el programa Colombia Mayor. Y hoy en esta Asamblea vienen representantes del Consorcio Colombia Mayor, tanto departamental como regional y nacional y les hemos pedido que premien al municipio de San Gil porque es el municipio que ocupa el primer lugar en la región en el cumplimiento y en la entrega de los recursos de los bonos pensionales. Cumplimos al 99.74%. Eso significa que los recursos lo están recibiendo nuestros adultos mayores, que los recursos que no puedan nuestros adultos mayores por alguna situación de enfermedad o incapacidad personal de la administración municipal llegan hasta sus hogares a entregarles los recursos.